Vamos a salir a las calles de aquí de Tokio, Japón y vamos a gritar ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! ¡Pero qué cansado estoy! ¡VIVA MÉXICO! ¿Estás adverteniendo? ¿Ah? ¿Pero perdiste algo? ¿Viva México? ¿Sí? ¡Viva México! Soy el ídolo de mi infancia, Rey Mysterio. Rey Mysterio es aquí. Oh, ok, ok. ¿Ves? Sí. Sí. Soy Rey Mysterio. Ok, tú eres. Sí. 619. ¿Sabes Rey Mysterio? Sí. Sí. WWE. Sí. 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 ¡Viva México! ¡Perros! ¡Viva México! 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 Soy de la tierra del maíz donde vestíamos pieles de leopardo sacrificábamos gallos Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Can you take me a picture? Ok 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 Viva México Viva México Ok 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 Viva México Viva México Ok ok That's good Yeah ¡sí! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¿Picture? Ah, ok, ya ¿Picture? ¿Picture? No, no ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Repeat! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Miguel Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! 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 los niños héroes Juan Escutia Juan de la Barrera, Agustín Iturbide y nombres de los otros un vato, para que veas un vato de México se aventó con esta bandera de un castillo así de alto México mucho más Sí, mucho más morítanos 받아 Juanos Juanos patriarca ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México Viva México Y Vicente Fernández Viva México, bro Viva México Yes, I'm from Mexico You're from now, you're not from Mexico You're from Mexico Yeah Soy de la tierra de Rey Mysterio Okay You speak in Spanish? Just kidding, no, I can't say No, English Yes I'm from Mexico Country of Rey Mysterio Rey Mysterio Rey Mysterio Do you know that Rey Mysterio? It looks like a brav Yeah It's a luchador Santo, blue demon Can you say Viva Vicente Fernández Viva 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 El Chente El Chente El Chente El Chente Y Quetzalcoatl Viva El Chente Y Quetzalcoatl What's mean? Quetzalcoatl What's mean? Yeah What's mean? Oh Que Vicente Fernández Es un héroe de la patria Hero Hero Mexican Hero Mexican Hero It's so powerful It's so powerful It's so powerful Thank you How long do you stay here? Yeah Jejeje Jejeje Viva México M-E-X-C-O 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 Viva México M-E-X-C-O 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 Yeah Yeah Viva México Yeah Yeah Chao Chao Y Real Maíz. Ya sabes, ¿de dónde viene MC Dinero? El Vítor. Ah, ok. ¿Tienes hambre? No, gracias.